Hola, bienvenido y bienvenida a vivir mejor la tele revista de salud y bienestar de canal UCR nos encontramos en las afueras de la organización para estudios tropicales hoy vamos a estar conversando acerca de la facultad de medicina porque porque es la facultad dentro de acá de la universidad de costa rica que más relación tiene o que tiene la relación directa con nuestro sistema de salud que bueno es el que utilizamos todos todos los días está con nosotros el doctor fernando morales martínez él es el decano actual de la facultad de medicina y vamos a conversar acerca de él un poquito y acerca pues en general de la facultad doctor bienvenido muchas gracias por la oportunidad y esta invitación y esperamos poder conversar verdad de temas que son relevantes a la vida del país doctor coméntenos un poquitito acerca de la experiencia médica suya y académica que lo ha llevado ahora a ser el decano de la facultad de medicina sí muchas gracias bueno yo soy un médico cirujano que hizo la especialidad de geriatría y gerontología antes había hecho estudios de medicina interna en el hospital calderón guardia el programa de medicina interna de la universidad de costa rica y luego me fui a la universidad de edimburgo edimburgo en la gran bretaña donde vi varios años haciendo la especialidad de geriatría y gerontología después me regresé me integré en costa rica como especialista a principios del año 83 en el hospital geriátrico ya era más este tenía ya como cinco años de ser como hospital geriátrico porque recordar que el hospital fue primero para tratar de tuberculosis posteriormente en el año 87 colaboramos con la especialidad de medicina familiar y comunitaria en el componente de geriatría y gerontología a mí me tocó hacer todo eso cuando se inauguró se inició esa especialidad y después empezamos a hacer todo el estudio para la nueva especialidad de geriatría y gerontología que no se daba en el país y entonces trabajamos varios años hasta que el año 91 esta especialidad fue aprobada y a mí me asignan como coordinador o director de la cátedra de posgrado y así hasta que yo todos varios años nosotros abrimos la cátedra en el año 87 para medicina familiar y en el año 91 para geriatría que empieza oficialmente en enero del año 92 doctor y en el área académica específicamente en la facultad hace cuánto tiempo forma parte bueno yo como le decía tengo más de 40 años de ser docente de la escuela de medicina de la facultad de medicina estoy estrenándome como quien dice porque yo fui electo el día 12 de diciembre fue rectificado el día 18 de diciembre entonces estoy como como usted se puede dar cuenta realmente nuevito en el puesto muy entusiasmado muy ilusionado muy optimista de muchos programas y muchas ideas que hemos tenido por muchos años y que creo que es el momento de poderlas poner en operación verdad y que va a engrandecer mucho sobre todo en el tema de que es mi especialidad de la geriatría y geriatría y geriatría pero también en temas como son el problema de las adicciones el problema de la discapacidad que es un gran tema el problema de los adolescentes verdad el problema de la violencia verdad que son temas de interés también para toda la población pero la facultad de medicina como es muy muy este digamos de muchas disciplinas es muy haría unos aportes invaluables ok cuáles son las escuelas que forman la facultad de medicina tal vez a veces pensamos que solo medicina pero no es que eso es muy importante porque todo o la gran mayoría de las personas piensan que medicina es solamente la carrera de medicina la facultad de medicina y no es así la facultad de medicina está compuesta por cinco escuelas que son la escuela de medicina propiamente dicha la escuela de enfermería que es una escuela más que centenaria tiene más de 100 años la escuela de nutrición que tiene más de 40 años también la escuela de salud pública que también tiene 15 años o más este la escuela de tecnologías médicas que también tiene un buen número de años y institutos como INISA el instituto de salud tiene el centro de las SIATA verdad que está ahí ubicado cerca del San Juan de Dios para para este tratamiento de enfermedades de sangre verdad tiene el instituto de neurociencias verdad tiene el instituto de microscopía verdad en fin son varias este los institutos y los centros de investigación que hacen una facultad más grandes sino la más grande una de las más grandes de la universidad de costa rica y que no sólo es eso sino lo que los aportes invaluables que le ha dado el país verdad porque esto muchas veces no se toma en cuenta la facultad de medicina empezó con la escuela de medicina en los 60 y no había en costa rica ninguna escuela de medicina ni de formación este y esto hizo un cambio absolutamente de 180 grados para el para la vida del país verdad porque ya estaba formando los propios profesionales de salud en costa rica antes de eso las personas que estudiaban tienen que irse fuera del país y bueno y principalmente todavía creo que la mayoría de los médicos vienen de la de nuestro sistema de salud vienen de la universidad de costa rica así es vamos a hablar un poquitito más adelante acerca de esta dinámica que tienen en la universidad en los hospitales vamos a hacer una pausa y ya regresamos les invitamos a que continúen con más de vivir mejor en nuestro siguiente segmento gracias por continuar con vivir mejor hoy estamos conversando acerca de algunas características de la facultad de medicina para que podamos conocer un poquito más cuáles son sus labores internas tanto con los estudiantes en la parte docente y también con el público en general está con nosotros el doctor fernando morales martínez él es este médico especialista en geriatría gerontología y es en este momento el decano de la facultad de medicina el doctor quería que conversamos un poquito acerca digamos de las especialidades que es que se da en la facultad de medicina verdad son son un montón verdad solamente la facultad solamente la escuela medicina tiene como 57 especialidades pero mi pregunta es más bien esas especialidades se han ido generando a lo largo del tiempo según las necesidades de la población sí claro debemos de decir de que eso es una es un programa de la universidad a través del sistema estudios depurado y la facultad y escuela de medicina verdad si han nacido producto de las necesidades sentidas del país yo le puedo decir por ejemplo la parte de de la cirugía en mi propia disciplina de estudio que la pudimos e iniciar en el año 92 casualmente previendo todo lo que iba a venir de envejecimiento en el país verdad y ya estábamos un poco tarde y sin embargo hemos ido progresando muy sostenidamente y gracias a este programa costa rica tiene en este momento 142 especialistas en geriatría hechos en costa rica por la universidad de costa rica y tiene otros 70 en formación es una especialidad claro que es un poco larga de cinco años y entonces esto toma tiempo pero imagínense que en este momento hay más de 30 instituciones de salud destino de salud en costa rica que ya tienen geriatra esto era un sueño de nunca creer bueno igual ha pasado en otras especialidades verdad anestesia las áreas quirúrgicas las áreas clínicas verdad donde ha habido necesidad de ir ajustando ahora dependiendo las de la urgencia que necesite el país en su cambio epidemiológico y en su cambio demográfico porque esto cambió toda la historia nosotros estamos viviendo enfermedades en personas muy años y entonces cambia cambia la demanda de servicios y la universidad pues ha hecho eso presencia en el sistema salud en la vida nacional que es la función verdad de poder dotarlo con con profesionales de primerísima clase son de clase este como dicen en el fútbol de clase mundial porque muchos de estos especialistas o se van a hacer subespecialidades al exterior o inclusive migran y después regresan y transmiten también es claro esa es la idea de que regresen para poder hacer esa transmisión esa multiplicación de conocimientos vivencias y experiencias yo lo digo en el mismo caso mío personal porque eso fue lo que yo hice y preparé en los mejores centros de que habían en ese momento en la gente que fueron en edimburgo como decía y más adelante más tarde lo hizo en suiza y luego todos lo pusimos en beneficio del país y tal vez retomar también me gustaría que esa parte también que hace la facultad en transmisión de conocimientos en la investigación bueno hace una gran cantidad de aportes en investigación que desgraciadamente muchas veces no se conocen pero a esa investigación en la parte de enfermería en la parte de nutrición en la parte de salud pública hacen contribuciones la parte de tecnologías médicas la parte de medicina verdad hace unos unas investigaciones muy muy importantes verdad y pertinentes porque puede ser muy importante y a veces no son pertinentes en este caso todas son importantes y pertinentes y eso alimenta también los programas docentes verdad el conocimiento para poderlo poner y darle al estudiante lo último que hay en los temas verdad que requiere cuál es la problemática más prevalente en el país verdad que eso también es muy importante porque uno puede aprender muchas patologías de otras en otras latitudes que no corresponden exactamente a nuestro país verdad y entonces eso lo hace muy relevante entonces todo ese cúmulo de cosas que lo hacen profesionales de excelencia académica verdad que hacen una dedicación mayor a la que la por la que están contratados porque hay muchas personas que pueden creer que la investigación es muy fácil no la investigación es es apasionante es muy bonita pero muy complicada y lleva tiempo lleva mucho tiempo y lleva mucho sacrificio personal porque la investigación no tiene horas no tiene horario y esto es muy importante de hacerlo y tenemos que hacerlo muchas veces fuera de horas de trabajo para poder llegar a un feliz término una investigación que usted tiene mucho interés de finalizar la hora y estos sacrificios nunca se visualiza y nunca se toma en cuenta y todo eso lo hacen investigadores de la universidad costa rica la facultad de medicina con un esfuerzo y un compromiso una camiseta verdad y que realmente si yo no lo comento probablemente ni se entera la gente del lugar del esfuerzo que se hace así y finalmente es el objetivo que de que tienen estas investigaciones de dar un resultado que finalmente se puede aplicar claro en el sistema de salud exacto que todo esto además de que sean importantes sean pertinentes sean aplicables verdad por ejemplo mire para ilustrarle esto nosotros en el año pasado hicimos una investigación bueno hace más de más de como 18 meses en la zona azul de la península de nicoya en guanacaste y la idea era de conocer cuál es el éxito tan grande que tiene esas personas para poderlo poner en función de los programas preventivos de promoción de la salud de estilo de vida saludables y tal bueno esa investigación fue exitosísima ya está próxima a publicarse en un journal un revista científica internacional que saldrá entre el curso de este año es un aporte costa rica pero es un aporte también al sistema salud costa rica y decirnos vean no hay que ser muy rico y hay que tener muchos recursos para tener una vida plena como lo demuestran estas personas por ejemplo pero así podría decirle usted en el campo de la nutrición que hacen una labor increíble rescatando todo de la cocina tradicional costa rica en severa que eso es una cosa un tesoro nacional todo eso es la escuela nutrición y la parte de enfermedad es un aporte es absolutamente increíble ahorita quería también preguntarle algo relacionado con uno de los de los centros de enfermería vamos a hacer una pausa primero y ya vamos a seguir conversando les invitamos a que continúen con más de vivir mejor en nuestro tercer bloque en unos segundos hola bienvenidos a salud movimiento mi nombre es jose enrique burenes y el día de hoy vamos a realizar ejercicios para fortalecer la parte anterior del hombro para realizar el ejercicio lo primero que tenemos a considerar en la posición de los pies los pies se deben colocar uno adelante del otro es usual que cuando se realiza un ejercicio con los pies en paralelo la persona tienda a desbalancearse hacia el frente entonces para mejor seguridad mayor confianza los pies van uno adelante del otro posteriormente las mancuernas se pueden agarrar en posición horizontal o vertical sin embargo en esta ocasión vamos a trabajar la posición horizontal vamos a realizar una flexión de hombro aproximadamente a la altura del hombro y bajamos el piso flexión de hombro y se relaja flexión del hombro hay que cuidar en la posición de la espalda que cuando se ejecute no se hiper extienda o se comprometa la zona lumbar de la espalda y una más es importante a la hora de realizar cualquier tipo de ejercicio siempre contar con ayuda de un profesional que te sirva de guía bienvenidos nuevamente a vivir mejor estamos conversando acerca de la facultad de medicina estamos con su decano el doctor fernando morales y doctor para seguir comentando y conociendo un poquito más del trabajo que tiene la facultad de en los hospitales como es como como funciona normalmente eso en cuantas hospitales está presente la universidad de costa bueno esto es muy importante porque la universidad de costa rica tiene departamentos clínicos en casi todos los hospitales de la área metropolitana y se están evaluando para ampliarlo más verdad a otros hospitales que reúnen esas condiciones académicas verdad en este momento tenemos en el hospital san juan de dios de muchos años de a calderón guardia médico hospital nacional de niños el hospital nacional psiquiátrico el hospital nacional geriátrico y en el hospital de las mujeres verdad ahí están departamentos clínicos bien conformados con grupos de profesores el último que sea conformado es el hospital nacional de geriatría que ya tiene cerca de 30 docentes verdad con puestos estables en propiedad y esto es un hito ahora esto hay que rescatarlo muy bien porque nadie en toda la américa latina tiene un departamento académico como lo tiene costa rica y es la universidad de costa rica la que es con esa visión de futuro ahora la que ha puesto un grano de arena es una inversión muy importante y esto digamos bueno la ventaja es que los estudiantes conocen de primera mano las situaciones en los hospitales van viendo claro no sólo las cosas de simulación que son muy importantes verdad desde luego pero es que trasciende la simulación a la realidad porque nada como el intercambio con el paciente como reacciona yo le digo a los estudiantes ustedes tienen que tomarle ventaja a lo que es el mundo real y tienen que hacer que el paciente les enseñe porque uno lo que le enseña es el paciente no uno el paciente tiene que enseñarle muchas cosas y hay hay pacientes que le enseñan a uno unas tantas cosas de la vida no sólo de la medicina que es lo que hace la medicina una profesión muy fascinante verdad porque usted aprende muchas cosas y ve muchas cosas que ni se me hubiera imaginado a través de la de la de esa este digamos generosidad de estos pacientes los estudiantes entonces siempre están acompañados siempre funcionario de la caja por ejemplo de los sistemas en los hospitales tiene que ser especialista o funcionario digamos de planta del hospital y además tiene que ser este académico de la universidad de costa rica esos esos por por ley verdad y ya está establecido así y así es como se hace la la educación en los hospitales verdad siempre los estudiantes van acompañados con profesores que son académicos de altísimos y la especialidad que corresponde a la medicina enfermería nutrición etcétera siempre van a estar así y una duda que me surgió ahí también por ejemplo es ellos no pueden estar solos con un paciente o sea siempre tiene que estar el docente que ya estén claro 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 un hospital siempre tiene que estar acompañados porque así es la ley exacto y la educación tiene que ser de esa manera la única la escuela de medicina que tiene esa rigurosidad es la de la universidad de costa rica y que siempre están bien supervisados y hay otro elemento que quería retomar en la conversación a propósito bueno del centro de el del cecisa el centro de simulación en enfermería verdad que ellos tienen estos simuladores es el papel de la tecnología también en la facultad verdad como también introduciendo para facilitar qué sé yo si son videoconferencias o la tecnología de cómo ha ido cambiando tanto el mundo ahora después igual la educación verdad ahora hay que aprender a aprender ya no era como antes que usted memorizaba y pasaba exámenes sino que hay que enseñar los estudiantes diferentes metodologías verdad pero sin perder la el espíritu el espíritu humanístico de las cosas y esto es muy importante porque la universidad la facultad de medicina la escuela de medicina y todas las otras escuelas esa es la principal que el centro de todo eso es el la persona la persona persona y el humanismo que hay alrededor de ella entonces en el caso de la escuela de enfermería que tienen un programa número uno en el país verdad porque ellos hacen las dos cosas verdad y también tienen una una unidad móvil verdad que es de altísima tecnología que la pueden trasladar a diferentes lugares y hacer una enseñanza de primer mundo y esto es un gran esfuerzo que se ha hecho verdad en nuestro país y en la universidad de costa rica con la escuela de enfermería que es una escuela centenaria más centenaria y tiene profesionales de primerísimo orden la mejor escuela de enfermería pero por muchísimo que hay en costa rica quería pero quería ver si también se nos puede comentar un poco acerca de lo que es la acción social que realiza la facultad de medicina porque ahí es donde ya también se involucra un poquito la comunidad en general será no sólo la parte académica sino que también hay bueno esto es otra cosa muy muy importante también qué bueno que me hace esa pregunta porque la facultad de medicina hace grandes aportes a la sociedad costarricense por ejemplo la escuela de medicina varias de cotobrús verdad donde hacen aportes con los muchachitos a jóvenes y niños y adolescentes verdad que son áreas de privadas son áreas difíciles verdad con indígenas y tal y van hay grupos de equipos de trabajo y le llevan ahí alegría le llevan salud le llevan acompañamiento consejería todo esto pero lo mismo hacen en talamanca en grano de oro en áreas marginales del gran área metropolitana verdad y esto es son aportes invaluables verdad no hay ninguna porque es la parte del espíritu humanístico del servicio que y la formación que deben de tener los estudiantes de la universidad costa rica en la parte del área médica del área de la medicina entonces igualmente hacen nutrición verdad sus aportes enfermería hace con adicciones muchos aportes lo mismo salud pública y nutrición también entiendo que hay algunos cursos que si pueden la comunidad la comunidad puede alimentarse mejor claro claro y no sólo eso sino que son exitosísimos porque usted puede hacer cursos y llegan ahí tres cuatro personas no aquí eso es una una cantidad importante de personas verdad este y uno dice caramba es que le ponen a uno que la cocina fusión y no sé que esas nuevas cosas que salen y cuando la música la la cocina tradicional costarricense es riquísimo ahora y ellos tienen esa tarea de rescatar también si de las actividades que hacen que también involucran a mí me ha parecido muy importante pero son varias cosas la nutrición es una parte que es importantísima hoy y en el futuro entonces en general esta escuela hace aportes invaluables y por mucho en la escuela que ha hecho aportes sustantivos en costa rica en el área de nutrición ok doctor el tiempo se nos se nos fue es bastante verdad pero sí sí creo que por lo menos ha sido un poquito una pincelada de conocer a la facultad y el aporte que la facultad y la universidad de costa rica ahora la facultad de medicina tienen en el sistema de salud y yo 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 quería este nada más para cerrar de que los que nos escuchan y los ven tengan absoluta certeza de que los aportes que uno se ven y otros no se ven tanto y programas como esto hacen posible visibilizar estos programas que se realizan son un aporte que no tienen un valor verdad nadie puede imaginarse al sistema de salud y al modo de vida costarricense y estos son aportes un patrimonio nacional inmensamente rico muchas gracias por la oportunidad con mucho gusto gracias a usted con esto terminamos un capítulo más de vivir mejor no me queda más que invitarle a que nos continúe viendo semana a semana por canal UCR donde tendremos más temas de salud y bienestar le recuerdo también nuestras redes sociales el teléfono 25 11 69 59 correo electrónico yo quiero vivir mejor arroba ucr punto ac punto cr y nos puede encontrar también en facebook como vivir mejor canal UCR hasta pronto que nos vemos en el próximo episodio y Gracias por ver el video.